...hijo de los peligros o de los riesgos, pero también como consecuencia no intentada a futuro, puedo estar generando una persona frágil, sin tolerancia al fracaso, caprichosa y demás, ¿no? Entonces, eso que nos pasa a nivel humano y que cualquier persona es capaz de comprender, también pasa a nivel institucional, ¿no? Muchas veces tenemos estrategias de ayuda que aunque tengan muy buenas intenciones, tal vez el resultado efectivo y eficiente final no es todo lo razonable y lo idóneo que uno desearía, ¿no? Entonces, puede sonar provocativo el modo de la frase, ¿no? Pero, bueno, poniéndolo en categorías humanas, a veces hay ciertas formas de altruismo que pueden estar corrompidas, que pueden ser un poco perversas, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez tuve algún jefe en Argentina que me decía Nene, hay un modo de control por la generosidad que es muy efectivo, ¿no? Entonces, una persona perversa puede saber que, bueno, la mafia logra eso muchas veces también, saber que las personas, hacerles sentir a las personas en deuda porque les ha dado un favor que va más allá tal vez de un préstamo monetario, puede generar una relación de dependencia muy sutil y muy perversa entre la persona, el recipiente de la ayuda y la persona que da la ayuda, ¿no? Esto está estudiado en economía, se conoce como el dilema del samaritano, ¿no? Habla un economista, James Buchanan, hace referencia a la idea de que, claro, las ayudas y sobre todo cuando son redes sociales complejas en las sociedades actuales, que no es simplemente dar un plato de comida como padre a un hijo, sino las ayudas a nivel institucional y complejas de las sociedades modernas, son cosas muy difíciles, ¿no? Y eso, y frecuentemente surgen efectos no deseados o no previstos, tal vez no del todo buenos, incluso perversos de esas ayudas, ¿no? Entonces, el dilema del samaritano trata de decir eso. ¿Por qué es un dilema? Porque obviamente si una persona no ayuda, muchas veces también estas cosas se utilizan como excusa para el egoísmo, ¿no? Ah, como las personas no utilizan bien la ayuda que yo les doy, no les doy, entonces la ayuda. O sea, obviamente eso no es bueno, o sea, no ayudar en sí mismo no es bueno, pero no siempre el modo en que ayudamos es necesariamente bueno.